Buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo capítulo a la serie con Roma. Llevamos un tiempo sin subir capítulo pero bueno, mañana volveremos a la actividad. El problema es que tengo como muchos vídeos que subir y me da cosa porque creo que los importantes son los de las noticias y me da cosa que si publico como dos vídeos de series al día pues la gente se raye y no vea a unos o no vea a otros o haya movidas de algún tipo, entonces no sé muy bien a veces qué hace. Dicho lo cual, estamos en guerra con Cartago. Tenemos una rebelión en dos años. No hay nada que pinte especialmente bien, entonces... Muchas experiencias que se quieren revelar. Estamos en guerra en el norte. Quizá nos interese acabarla rápido pero estamos a punto de terminar esta guerra. O sea, lo ideal sería que en ningún caso, en ningún caso, las tropas cartaginesas desembarquen en territorio romano. O bien se desembarcan en territorio romano, que no ganen ni una sola guerra. El problema es el siguiente. Ellos quieren atacarnos por Apulia. Apulia, yo que soy experto geográfico, sé que está aquí abajo. Pues no, no está aquí abajo. ¿Está aquí quién? ¿Esta región? ¿Qué demonios? Muy buenas Alejandro, muy buenas Roninwey, muy buenas Scratzy, pelo largo. Lo tengo suelto, tío. Es que me da pereza hoy ponerme la goma. Es que creo que me voy a cortar el pelo pronto, porque estoy un poco... O sea, es pesado, tío. Es molesto. Lo que pasa es que si dejo Hispania sin defensa, aquí nos van a reventar. Y si invadimos Cartago, o sea, ¿dónde tendrán ellos los territorios? El TMSS, ¿cuántas tropas tienen? Bien, 110 cohortes. ¿Y nosotros cuántas tendremos? 126. Tenemos más tropas que ellos de primeras y podríamos reclutar más. Entonces, invadir Cartago no es tan loco. La cuestión es que de esta guerra me gustaría mucho llevarme o bien Córcega o bien Cerdeña o bien ambas cosas. Alexis, muchísimas gracias por esa suscripción, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por apoyar el canal y estar siempre ahí, porque eres de los más fieles. Así que muchas gracias, tío, de verdad. Y nada, vamos a ver qué sacamos de aquí, porque realmente estamos en guerra con mucha, mucha gente. Estamos en guerra con estos tipos, así que vamos a intentar, ya que estamos, echarles rápidamente la guerra. Y yo lo que intentaría, por todos los medios, sería terminar hasta aquí arriba rápido. Solo nos queda pillar un par de provincias. De hecho, solo queríamos esta provincia, podríamos incluso terminarla ya. Siete meses ya por aquí, pues sí, tío. Joder, qué grande, tío. Os tengo que dar algo a los que lleváis un tiempo, tío. En plan, tengo que buscar qué podemos hacer. Vamos a poner algo en general. Y a la flota. Esta flota la quiero mezclar por aquí. En flota nos ganan. ¿Por qué no haces lo que te pasó en la vida real? ¿A qué te refieres, lo ningüe? Que me pasó en la vida real. Vale, este ejército... A ver, esto lo vamos a mandar aquí, de primeras. Y este ejército yo lo mandaría al sur un poco a defender. O sea, las guerras púnicas. Las guerras púnicas primero tomaron Sicilia, ¿no? O sea, yo dejaría un poco Hispania para el final. O sea, la primera guerra púnicas, si no me equivoco, son las islas. La segunda es Hispania. Y la tercera ya es Roma, Zama, Cartago y todas estas cosas. O sea, no sé exactamente cómo lo vamos a hacer. Pero de primeras digo que me gustaría ganar las islas, ¿vale? O sea, que es creo lo que ha sucedido históricamente. Vale, esto está aquí. No voy a sacar este ejército de aquí de momento. Vamos a traer este aquí al sur. Es que me da miedo encontrarme la flota cartaginesa. ¿Muerte a Roma? Al revés, Joseba, muerte a Cartago. Tenemos que conseguir sal. Coste de construcción, daño recibido por barcos, experiencia inicial, disciplina de 4 y remes. No sé muy bien qué poner. Potencia de augurio. ¿Ponemos potencia de augurio? No, mejor vamos a ahorrar el dinero, estamos en una guerra importante. ¿Qué ha pasado? Esto lo deberíamos ganar. Vale, hemos ganado esto, ¿no? Aznovast, Iberia se llama esta ciudad, me encanta. Aznovast, Iberia. Por cierto, tengo bastante mejor la voz, chicos. A no ser que me... Que me entre toda la mocada. Vale, perfecto. Y les hemos aniquilado, ¿no? Vale, pues vamos a asediar esto. A no ser que me entre toda la mocada, se me debería huir y entender bien. Eh, luego juntaremos toda la flota y si desembarcamos este ejército aquí y conquistamos todo este territorio, no es mala idea, ¿eh? De hecho, vamos a hacerlo, ¿qué demonios? Sí, ¿no? Vamos a dedicarnos a pillar al corcejo y igual se lo podemos quitar en una guerra. ¿Hemos terminado este asedio? No, hemos terminado este asedio aquí. Vale, vamos a terminar esta guerra ya de una vez por todas. Nos dan todo el territorio. Bienvenido, o sea, a las provincias romanas. Sí, señor. Vale, que estábamos con la misión de entrar en las Galias, de hecho. Así que, bueno. ¿Dónde vive Strax? Vivo en Madrid. En Madrid, capital de España. Madrid, no. Luego, porque hay bastantes madrides en... En América. Entonces, para que no se enfade nadie. Esto es de Cartago, vamos a pillarlo también. Y la rebelión me preocupa un poco, barra, bastante. De hecho, la rebelión es lo que más me preocupa. Pero bueno, ya veremos qué hacemos con ella, ¿vale? Porque la rebelión realmente nos puede dar muchos problemas. Yo vivo en Guatemala. ¿Qué hora es ahora en Guatemala, por curiosidad? Buah, ¿qué les vamos a aliquilar, tío? Pobrecitos. Vaya palizón se les viene. Tenemos a los Tiarios, vale. Tiaris Acis, o algo así se llama. No sé exactamente cómo se llama. Vale. Y vamos a perseguirles aquí y empezar a asediar. No acepto las peticiones de comercio porque perderemos excedentes en provincia. Son las 10 de la mañana, en serio. Vale, me han desembargado con 17 casas. Aquí tienen 410 barcos. La madre que los trajo al mundo, tío. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Este ejército se va a venir aquí a asediar. Y con este vamos a ir cagando leches. Es decir, con marcha forzada a petar a esta gente. ¿What? Vale, parece que habían creado tropas. Deberíamos llegar a pillarles por las 10 y media de la mañana. Qué bueno. Bueno, nosotros tenemos unos 200 barcos. Pues claramente no hacemos nada contra ellos en batalla. Así que vamos a cruzar un poco los dedos. Y si tengo que crear más tropas, las voy a crear, ¿eh? No tengo ningún problema. Incluso nos podemos permitir reclutar mercenarios si lo consideramos oportuno. Vale, han perdido una batalla por aquí. En fin. ¿Qué es en España? Son las 5 y media de la tarde. De hecho, he nadado a anochecer. Lo cual me da un poco de rabia. De canal directo porque se me deja de ver la cara. Vale, aquí estamos ganando, ¿no? Ha sido Tobesa. Perfecto. Vale, con este ejército no tenemos mucho que hacer ya. Ah, estos son unos súbditos. Nos podríamos meter en Hispania. Probablemente ellos tengan por ahí sus tropas. Pero nos vamos a quedar por aquí defendiendo, ¿vale? 7 horas de diferencia. Y allí es el día... Aquí es el día 15. Allí es el día 16 o es el día 15. Yo tengo curiosidad por eso. Vale, les pillamos. Y aquí en principio vamos a asediar su ciudad. Ya veis que la paliza que le estamos dando es importante. Voy a dejar este ejército en operaciones independientes para que vayan conquistando. Y me gustaría meterme en Sicilia, ¿vale? A ver si podemos hacerlo. Lo que pasa es que para meternos en Sicilia tenemos que hacer uso y abuso de nuestros barcos. Y aquí ellos vienen con 53.000 hombres. Vale, esto es problemático. Porque 53.000 hombres tengo que traer yo tropas. ¿Puedo hacer uso de mi flota? A ver, de todos modos, que me asiden esto me la suda. O sea, vamos a ser sinceros. Ellos necesitan esta provincia de aquí como objetivo bélico de guerra. Bueno, no la pueden... ¿Me dan acceso? No me dan acceso. Vale, y si te doy un regalo. Esperemos que nos den acceso. Estos vamos a ir trayéndolos para abajo. Si tenemos que hacer uso de la flota lo haremos. Pero vamos a intentar evitarlo. Bueno, y estos que vayan capturando lo que consideren conveniente. Estos 22 me gustaría sacarlos y echar por aquí una mano. Es el día 15. O sea, que allí digamos que acaba de empezar el día 15. Allí acaba de empezar el día 15 y en España está a mitad de... Bueno, está terminado realmente, ¿no? Quedan pocas horas del día 15. Vale, que así viene esto. ¿Nos dais acceso, campeones? No me dan acceso. Me cago en la leche. Vamos a mejorar relaciones. Aunque a estos tíos los queremos conquistar eventualmente. Así que no sé. Me da bastante palo... La rebelión, ¿eh? Quedan 11 meses. Hay posibilidades quizá de acabar antes la guerra con Cartago. Y si dividimos este ejército... Operaciones independientes... Vale, 4.000 hombres aquí. 4.000 hombres, ok. Vamos a por ellos. No sé dónde debe tener sus tropas este hombre. Nos faltan gente de los Ulpi. Deberían poner la frase de... Yo soy el Senado. Soy Roma. Cuando tengas mucho control en política, ¿cómo logro? Pues sí, totalmente. Ya había puesto por aquí un general, ¿verdad? Vamos a poner a este hombre. Que se quede tranquilito. 2.000 hombres tienen ahí. Vale. Es que me gustaría hacer uso de la flota, ¿eh? Sí, vamos a mover la flota. Aunque sea para empezar a asediar Sicilia. Bueno, aquí vamos a pillar tropas como... Esclavos como si no vinieron mañana. Algo así. Trax, ¿existe algún modo para entender... Extender la línea del tiempo? Mods hay seguro. Para extender la línea de tiempo. Lo que probablemente no haya... Sea una expansión. Que es lo que a mucha gente le molaría que hicieran. Una expansión para el juego... Que ampliase la línea de tiempo. Porque se... Y estoy de acuerdo con eso de que es bastante escasa. De hecho, creo que podrían haber sido bastante más generosos. Vale, ahí les pillamos. Este ha sido terminado pronto. Me gustaría hallar tropas aquí solo por petarnos esos 51k. Pero bueno, vamos por aquí. Así que no sé si tendrán tropas para aquí. No deberían tener muchas. Y en general, mientras tengamos cuidado con... Con la flota deberíamos estar muy bien. Vamos a poner estos 21. 21.000 hombres. Y esto es nada, que pierdan tiempo aquí asediando. Realmente lo que os digo. Esta provincia no es nada importante para nosotros. No tenemos ninguna necesidad de... De ganarla. Han tomado Tarraco. Y bueno, nos salen esclavos y estas cosas. Pero bueno. Hay cosas más graves en la vida. Vamos a meter estos 27.000 también. Vale, esto ha caído. Dime que es un país independiente. Y podemos conquistarlo ya. Eh, no. Es súbdito. Bueno. Probablemente le podríamos pedir ya una paz generosa a Cartago. Pero vamos a ser avariciosos. Como no cabe ser de otra forma en estos juegos. ¿Qué moda conoces de Imperator? Eh, no entiendo. ¿Qué moda conozco de Imperator? No lo sé. Una moda. Es que a veces... Debe ser por el lenguaje. Vale. Estamos con moral, ¿no? ¿Por qué perdemos? ¿Por qué perdemos esta batalla? No pensaba que ganaríamos con mayor facilidad. Vamos a tener a estos a Sicilia también. Va bien con 18k. Todo lo que desembarca en el continente se lo vamos a petar. Así que... Y más si se meten en fortaleza. Ah, ¿qué mod conoces del Imperator? Vale. Subí uno que se llamaba la de bronce. De bronce age o algo así. Que estaba súper guay, tío. Te recomiendo echarle un vistazo. A mí me gustó mucho. Sobre todo para jugar con amigos. Vale, ¿son revueltas de esclavos esto? No, en un mes está ahí una revolución. Una guerra civil. Pues su sub va a ser un problemón, ¿eh? Vamos, que si tenemos que firmar la paga rápidamente con... Con Cartago... No sufrimos absolutamente nada. ¿Qué es esto? Decisiones disponibles. Negociar con esclavos rebeldes. ¿A cambio de estabilidad y dinero? Bueno. Vale, me van a atacar aquí. Y esto sí que es un problemón. Porque aquí vamos a perder. Vamos a poner cuello de botella por aguantar más tiempo y eso. Secunda. ¿A quién nos ha ganado? Vale, se nos ha liberado y subiría. Venga, no es grave, no es grave. Podemos pasar de ellos de momento. Primero quiero que termine la guerra con Cartago. Y bueno, aquí sí que nos va a aniquilar ese ejército. Eso sí que es grave. Y podemos poner un augurio de impuesto nacional, yo creo. O disciplina para que petemos más fuerte. Vamos a poner esto. Y estos tipos vamos a ponerlos en operaciones independientes. Con triplexacies. Y que vayan haciendo algo. Vale, nos petamos a los de Cartago. Perfecto. Perfecto. Ya casi tenemos toda Córcega. Y probablemente podamos pillar Sicilia también. Uy, va. Su flota, su flota. Tú, tú, tú. Ay, no hay... No tengo... ¿Puerto por aquí? Cago en la leche. Va, aquí nos van a petar la... No quiero que me peten la flota, tío. No... Acoso. Bueno, tenemos la buena táctica. Pero me quiero retirar muy fuerte. Vale, hemos perdido cero barcos. Me gusta. Vale. No nos han liquidado el ejército. Nada, pero lo harán, lo harán. Vale, 23.000 hombres. Vamos a poner estos independientes también. Que vayan haciendo algo. Ya tenemos prácticamente toda... Cerdeña. Mientras no tengan el objetivo de guerra, nos da igual. Eh... Es un evento para darnos malestar local en los puertos. Y obviamente he elegido no tenerlo. Es que, que me salgan eventos en medio de una guerra, como que no es lo que más te interesa, ¿no? Vale, ya tenemos toda la isla bajo nuestro dominio. Vale, hemos aplastado de estos tipos. Vale, lo malo obviamente es lo que ha pasado en Hispania. Pero no podemos hacer mucho al respecto. A ver si podemos traer... Eh... Sacar un ejército de aquí de momento. Y ahora sí podemos acabar con este mini ejército de aquí. A ver, algo de aquí que nos interese... Podemos pillar un invento. ¿Conoces el mod Dark Ages del CK2 que extiende la línea de tiempo? No, no lo conocía. Igual así de nombre un poco, pero... Pero no sé. Es que del CK2 tampoco querías que he utilizado muchos... Muchos eventos, yo. O sea, muchos mods que diga, perdón. Eh... Ay, que no hemos asediado esto, ¿no? A Kragas. ¿Lo conoces? Eh... Pues que no me sonaba, tío. Igual sí que... Sí que he jugado alguna vez con él o algo, pero no me sonaba, tío. ¿Es un buen mod? Pues un día le echamos un vistazo en directo, tío. Si... Si quieres a mí me mola ir probando mods. Me pasa que a veces no sé si les doy... Como el tiempo que se merecen, ¿sabes? Vamos a poner el ejército ahí en operaciones independientes para echar un cable. Esto se mueve hacia el sur, deberíamos pillarles, tío. En la fortaleza. Bate a Ravenal. Venga. Trax, ¿sabes que hay un mod para el CK2 del Elder Scrolls? Sí, lo traje hace tiempo al canal. Ese... Hay algún vídeo en el canal de ese, seguro, vamos. Estos hijos de puta me están liberando. ¿Por qué me ganan la batalla, tío? Vale, escucha. Ponte tú a recuperar territorios. Hay batalla, ¿no? Vale. ¿Por qué me hacen tanto daño, tío? No sé. Ese ejército como que debe ser bueno, entiendo. Vale, pues es simplemente que controlemos la isla de Sicilia y ya estaría. Pero bueno, si queréis un día más lo vuelvo a probar más tranquilamente. Porque igual no le dedicamos el tiempo que se merecía, como digo. Que suele pasar. Y bueno, sinceramente, chicos, la guerra, para ser una guerra defensiva, pinta muy bien. Hay nuestros nuevos territorios que se han independizado de los insubrios, de los insulsos. Vale, les pillamos, a ver si terminan de desaparecer. Y hay que poner un gobernante en Rataecia. Pues ahí me da problemas, cada vez que lo pongo me peta. Igual es que es muy potente. El tío este que hizo el mod del EU4, no sé si es el mismo que hizo el del CK2. ¿Me suena? ¿Me quiere sonar que sí, tío? Me quiere sonar que sí, pero no lo sé seguro. Ah, coño, que aquí hay un fuerte, claro. Lo entiendo porque están levantando los asedios todo el rato, tío. Vamos a por este ejército. Tracks, ¿recuerdas el primer juego que jugaste en tu vida? Seguramente el Age of Empires 1, tío. Porque es el único juego que ha comprado mi padre. O sea, mi padre es todo lo lejano que te puedas imaginar de un gamer. Pues eso es mi padre. Y mi padre, pues eso, compró el Age of Empires hace muchos, muchos años. Y tenía eso como la Golf Edition o algo así. Que salió pues hacia la tira, ¿eh? Y aquí estamos siendo greedy por querer conquistar Sicilia, la verdad. Porque esta guerra la podríamos terminar ya hace tiempo. Y centrarnos en la guerra civil que quizá es más importante. Pero bueno, aquí nos acabamos de petar a estos tíos y probablemente nos petemos a los cartagineses pronto. Tengo una 1081 y 7. O sea, que el mod está mal hecho. Si tienes un ordenador tan potente es que el mod está mal hecho, tío. O sea, yo no me... No me molestaría mucho, vamos. Y al rebelarse se han quedado con los fuertes que yo he creado. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Como que los fuertes en realidad... O sea, pienso que los fuertes tendrían que tener tropas leales al Estado, ¿no? Al Estado romano. Aunque también tiene sentido que sean fuertes desleales, ¿no? A veces... A veces los militares no están de acuerdo con los Estados. Y se sublevan también. ¿Qué nos van a decir a los españoles, no? Ja, ja, ja. Y eso, chicos. Está yendo bastante bien la guerra, sinceramente. No esperaba que fuese así de bien. Y han centrado sus tropas ahí en Hispania. Cuando yo creo, amigo, que tu objetivo no debería ser Hispania, pero bueno. Y tan pronto tengamos toda Sicilia en nuestras manos, intentaremos dar la paz. Creo que por puntuación deberíamos ser capaces de llevarnos ambas islas y algún territorio así, isla de T, que nos interese. Y si no nos llegasen a morir las tropas de Hispania, esto sería guay. Pero yo creo que las tropas de Hispania están bastante, 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 doniete. Esto igual lo podríamos ganar, esta batalla incluso. Pero no, necesitaríamos algo de refuerzos. Venga, termines estos asidios de aquí. Pero bueno, estos hombres habrán muerto honradamente por Roma. Les dedicaremos una provincia a la cuarta legión. Son los que están aquí. Pero que puede que quizás sobreivan, ¿eh? Así que tampoco nos estresemos mucho. A ver si cae ese asedio que es el único que falta. ¿Qué te ha parecido el 2019? Pues, no sé, es que como no veo mi vida por episodios, yo creo que fue bien, vamos. O sea, como cualquier otro año, ¿no? O sea, yo creo que bastante guay, de hecho. Y ya estaría, ¿no? Con esto. A ver. Si voy a sugerir, no me da todos los territorios que quiero. A ver. Vamos por partes. Quiero, esto lo quiero. ¿Vale? Esto lo quiero. Me lo dan. Y este ya nos... Este ya nos cuesta un 51%. ¿Por qué? 25 puntos. ¡Wow! Vale, pues vamos a intentar no llevarnos eso entonces. Vamos a intentar llevarnos... ...esta isla. 21 y 42. Tenemos que esperar a que se asedie todo esto. 92. Esto no nos darían tanto territorio. A ver, sinceramente, esto nos lo tenemos que llevar por completar la misión. ¿Sabéis? A ver que se termine de asediar todo esto. Vencimos. Me veis que sin prestar mucha atención a la guerra civil estamos ganando, habiendo mandado un par de ejércitos. A ver, pues no sé. Vamos a ir por partes. Pedir la paz. Esta isla la quiero seguro. No me gustaría hallarme todo esto. 67%. ¿Y lo que podamos de Sicilia o qué? Ahora mismo estoy haciendo naciones personalizadas en el EU4. Es muy divertido eso. Esto ya no nos lo dan. 69. Y esto ya, ¿no? Claro, es que si pedimos tanto territorio de golpe. Cojones. 69%, tío. ¿Qué más le podemos pedir? Que libere a alguien. Que libere a... Eh... Ilerkovia. No. Pues bien, vamos a dar esta paz. Que yo creo que está bastante chachipistachi. Que podría ser mejor quizás. Es que no sé si podemos rascar algún territorio más. No, es que no podemos rascar ningún territorio más. 72. Pues nada, vamos con esto. Bueno. Pues hemos ejecutado aquí al personal. Y solo nos queda la agarración. Y estos tipos han sobrevivido. Así que... Guay. Eh... Si, ¿no? Pues ha ido perfecto. Muy buenas, el Cid. Feliz año a ti igualmente. Eh... ¿Qué tal lo llevas? Esperemos que tú tengas un gran año también. No es que me dé una gracia, bien. A la que, sinceramente, no le hemos prestado mucha atención. Pero vamos a prestarle la debida atención ahora. Vamos a llegar estas tropas al continente. Y aquí... Se me va automáticamente un señor. Que tiene como ojeras. Entonces escucho, estoy ejecutando el personal así me gusta. Pues como debe ser, ¿no? Están enfadados los Ulpi otra vez. Y hay un combate aquí. Vale, no tengo ningún ejército al que le pueda dar tropas, ¿verdad? Vamos a dividir la flota. Y vamos a poner un Ulpi aquí. Aquí está. Va a ser un mierdas, pero oye. Eh... Y vamos a venir a Sicilia. A traer a nuestros ejércitos. Y ahora hay que intentar conquistar Regium y tal. Pero antes queríamos terminar con la conquista de la Galia. Que estábamos en ello. Es que nos quedan cosas, ¿no? Claro, es que nos queda bastante, ¿no? Puerta hacia el norte. Protección de los Alpes, ¿no? Esto lo terminaremos cuando terminemos la guerra civil. Seguramente. Vamos a dejarlos por aquí. Yo creo que estarán más o menos cerca. Y el tema de los fuertes. Habría que cambiarlo un poco. Intentar ver qué fuertes son así más o menos estratégicos. Pero... Ah, y los Audi estos se han expandido bastante. ¿Qué investiga este World Box? Pues que tengo que pagarlo, tío. Que si quiero jugar lo tengo que pagar. Entonces, sinceramente, lo dejé un poco de lado. Pero bueno, que algún día lo volveremos a tocar. No sé, me molería probarlo, ¿eh? Seguramente. Recuperación de moral. Opinión de vasallos. Frutas de importación a capital. Nosotros podemos pillar. Entrenamiento básico. Vale, esto es 40. Vamos a ponerlos de forma libre e independiente. Ah, bueno. Es que ellos han juntado las tropas. Bueno, pero igualmente no debería tener posibilidades contra nosotros. Joder, la familia Cornelio se están cebando. Tienen como 9 cargos. Y nos falta traer tela, por ejemplo, ¿no? Más impuestos. Estamos bastante bien en la metrópolis. De hecho, vamos a subir la metrópolis. No, nos falta dinero, curiosamente. Vale, pues vamos a intentar hacer de Roma una metrópolis. Creo que no tienen por qué destruirse los... Creo que no tienen por qué destruirse los edificios previos que hay. Creo que... No, al convertirlo en metrópolis no destruye. Pero al convertirlo en ciudad sí que destruye. Entonces hay que tener cuidado con eso. No te quiero. Bueno, necesitamos bastante dinero ahora. Vale. Si tienen por ahí un ejército basado de potens, que nos está dando murga. Sería tan sencillo como juntar un par de ejércitos nuestros bien preparados, bien pertrechados, y acaben con ellos, ¿no? Pero bueno, claro. Una guerra civil no que haya otra cosa que no sea la victoria absoluta. Muy bien. Venga, pues vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.